Barrillita llena, corazón contento, que la comida no es primero. Peñatendejes fanáticos de la comida. Este 2 de junio vamos a divertirnos en un ambiente fresco y lleno de alegría. Vamos a disfrutar de los platos más ricos. Porque la solidaridad nos une en esta fiesta gastronómica. Para alimentar la pancita y el corazón. Podés adquirir tus tickets de preventa a través de Red UTS. Nos vemos el 2 de junio en la sede de jubilados bancarios. Para la comilona de Teletón.